El mensaje de la Virgen es tan válido hoy en día como hace 500 años. Lo que me gusta de este documental es que es para todo el mundo. No importa qué idioma hablas, no importa en qué país vives, nos muestra que nuestra Madre Santísima es madre de absolutamente todos. La Madre Santísima es el primer documental de la Madre Santísima. La Madre Santísima es el primer documental de la Madre Santísima.